Bienvenidos además a nuestro canal de un abogado contra la demagogia y efectivamente noticia de ultimísima hora nueva imputación a Begoña Gómez por un nuevo delito y tendrá que ir a declarar de nuevo a los juzgados por este nuevo delito vamos a verlo ahora, es muy importante, realmente ya sabéis que yo soy acusación popular y me he enterado como siempre en este procedimiento por los medios, no porque a mi me lo hayan notificado, pero he corroborado que es cierto os voy a explicar la importancia que tiene esto porque es realmente gravísimo, pero gravísimo y vamos a ver las consecuencias que tiene también para Pedro Sánchez, venga vamos al vídeo Bien, efectivamente acaba de salir en muchos medios de comunicación que se ha imputado de nuevo a Begoña Gómez y de nuevo se la ha citado a declarar y en este caso por un nuevo delito, esto es tremendo acabo de escuchar a Félix Boraños mintiendo como siempre, es un mentiroso, lo digo así de claro igual que Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, mintiendo acerca de esto y diciendo que no hay absolutamente nada pues si llega a ver y lo han avalado las más altas instancias judiciales de Madrid tanto al Tribunal Superior de Justicia como la Audiencia Provincial Bien, antes de explicaros todo, como siempre os pido el like, compañeros, un fuerte abrazo y dejadme comentarios a ver qué es lo que pensáis de este tema Fijaos, daos cuenta de la importancia que tiene esto Como sabéis Begoña Gómez está ahora mismo investigada o imputada, llamadlo como queráis porque es lo mismo por dos delitos, que son tráfico de influencias y corrupción en los negocios Bien, pues ahora y, esto es importantísimo, y porque lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid esto es importante, sobre todo por lo mentiroso que es Félix Bolaños porque lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid a partir de ahora también va a ser investigada por la apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense de Madrid Importante también, importantísimo, la propia Universidad Complutense de Madrid denunció esto y pidió al juez Peinado que la investigara por esta apropiación indebida la propia Universidad Complutense de Madrid y por eso se ha citado también a declarar al letrado de la universidad para que informe sobre esto y sobre por qué entienden que se ha podido apropiar de este software fijaos si esto es importante que ya no estamos hablando solamente de los dos delitos primeros que son la corrupción en los negocios y el tráfico de influencias ya estamos hablando de una apropiación indebida de un software cuyo coste para la universidad fue de casi 200.000 euros casi 200.000 euros este software como sabéis nada más, nada más que la Audiencia Provincial de Madrid dijo al juez Peinado que podía investigar sobre su apropiación indebida por parte de Begoña Gómez como sabéis ese software que supuestamente estaba en la plataforma transformatsc.org desapareció desapareció totalmente salió en todos los medios ya no existe esa web la web que tiene el mismo nombre que la sociedad limitada mercantil que constituyó Begoña Gómez a finales de 2023 transformatsc.sl una sociedad mercantil que como todas las sociedades mercantiles están constituidas para obtener un beneficio económico el problema está en que aquí ese software se pagó con dinero público dinero de la universidad fijaos si es sospechoso que desapareció la web a los dos días de que la Audiencia Provincial de Madrid dijera al juez Peinado que podía investigarlo bueno pues el juez Peinado acaba de decir que sí que hay que investigar ese nuevo delito y la ha llamado a declarar nuevamente según han informado los medios y ahí estaré por supuesto como acusación popular el día 18 de noviembre es curioso que todo se filtra en este procedimiento antes de que nos notifiquen a las partes sin embargo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quería que me investigaran a mí por filtraciones cuando yo fijaos que me entero de todo por los medios y cuando era secreto ni siquiera estaba en el procedimiento porque nos personamos después pero da exactamente igual ¿por qué? porque la Fiscalía ahora mismo como sabéis y ya dijo el propio Pedro Sánchez depende de Pedro Sánchez y por eso en este procedimiento está actuando más como defensa de Begoña Gómez que como acusación que es lo que habitualmente hace la Fiscalía como sabéis aunque su labor es la defensa de la legalidad sabéis también que está ahora mismo Begoña Gómez en la India donde también los medios han informado que está Delsi Rodríguez lo sabéis supongo los que seguís todo esto y también ha trascendido hoy algo gravísimo 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 y es que se había informado al Ministerio de Interior de la llegada de Delsi a España y ya le tenían preparado un alojamiento sabéis que Pedro Sánchez cambiando de versión por enésima vez dijo que él no lo sabía y que se enteró el mismo día y que como de repente también se enteró de que tenía prohibida su entrada en el espacio de la Unión Europea pues por eso dijo que no se quedara mentira tras mentira y después una nueva mentira pues está ahora ahí en la India Begoña Gómez disfrutando de los servicios de... bueno ya veis ahí por ejemplo esa foto de personas que le quitan el sol pensaba yo que el esclavismo en la India había desaparecido en la primera mitad del siglo XIX pero bueno hay personas que les gusta tener y vamos a decirlo así de claro una persona y en este caso vemos que es una persona de allí de la India quitándoles el sol para que su delicada piel no se estropee con... el astro rey bien dicho esto dicho esto va a tener que volver a ir a declarar ante el juez peinado como digo ahí estaremos y veremos a ver si nuevamente habrá esa comitiva gigante como la otra vez con un gasto público desmesurado desorbitado absolutamente desaforado con el cierre de la planta completa del juzgado para que ella no se vea molestada por nadie no se la fotografie y sea como si no hubiera llegado a estar allí y por supuesto apartando también a los periodistas muy lejos hay una plaza que hay me acuerdo este verano donde daba el sol que casi les da un penterre y todo eso porque ella a pesar de que no tiene ningún cargo público ni es ninguna autoridad tiene todos los privilegios que le otorga el estado a la que es simplemente la mujer de Pedro Sánchez ocultando como ha ocultado en este caso lo que ha hecho en la India ha ocultado su agenda aunque hemos sabido que ha estado en una universidad como no una universidad que le ha agasajado y también se reunía con una de las mujeres más influyentes de la India y con el personaje más rico parece ser que también de toda India pero claro vuelvo a insistir ya sabéis que lo mismo que cuando se le exige información a través del consejo de transparencia y buen gobierno perdón no facilitan ninguna información y tienen plazos y no lo facilitan ni Pedro Sánchez ni tampoco el ministerio de presidencia respecto a lo que hace Begoña Gómez pues ahora también mantienen su agenda en secreto a pesar de que se gasta el dinero público esto es un auténtico escándalo uno más bueno pues está allí en la India como sabéis y volverán ahora pero no se va a librar de ir a testificar que como os digo esto va a ocurrir según informan los medios el día 18 es gravísimo 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 porque una persona que ha conseguido su cátedra y sus másteres llamando al rector a la Moncloa y diciéndole que quiere eso y se le da sin tener ni siquiera la carrera ni los estudios básicos suficientes para poder ser alumna de esos másteres bueno pues una persona ha conseguido así esos másteres y esa cátedra extraordinaria que no se le ha dado jamás nunca a nadie pues encima después de hacerse un software específico pues parece ser que presuntamente según ha denunciado la propia universidad presuntamente se ha apropiado de ese software y vuelvo a insistir muy sospechoso que ni siquiera que ni siquiera se permita que se vea lo que había en la web y se haya borrado se llamará a declarar y si no quiere declarar pues veremos a ver es muy sospechoso nuevamente porque si no tienes nada que ocultar declaras y veremos a ver si se llama a declarar nuevamente también a Pedro Sánchez porque obviamente si se la llama de nuevo a ella se le puede llamar de nuevo a él que es lo que entiendo que puede ocurrir lo que pasa es que claro si se le llama a declarar a Pedro Sánchez que va a hacer volver a poner otra querella para que el tribunal superior de justicia de Madrid diga que lo que hace es un abuso del derecho y un abuso de la abogacía del estado y que hace una querella absolutamente falta de argumentos abusiva y extravagante eso es lo que eso es lo que va a hacer no creo porque ya hubo un voto particular que pedía que se le sancionara por ese uso abusivo del derecho del cual estaba haciendo uso así que veremos a ver que es lo que pasa en mi opinión y lo sabéis que lo he dicho y lo he reiterado tendrá que ser Pedro Sánchez en mi opinión investigado por el tribunal supremo ante la negativa a declarar por todo ello de su esposa y también de él tapando y cubriendo todo para que no se sepa nada y sin dar ninguna explicación no habrá otro remedio para que esto se por lo menos esclarezca en la medida de lo posible que un juicio es que no hay otro remedio porque cuando todo lo ocultan todo lo tapan todo lo callan y no quieren decir una sola palabra y no declaran ante el juez pues no hay más remedio que ir a juicio esto es así de claro para cualquiera de vosotros así sería si os imputan un delito os llama a declarar el juez y decís no no voy a declarar nada pues ya os vais a juicio pero vamos pero ya para adelante como dice para adelante bueno un fuerte abrazo compañeros dejadme like comentarios quiero saber que es lo que pensáis y nos vemos en siguientes vídeos ah bueno y si no estáis suscritos aunque vamos a ser ya casi medio millón suscribíos con campanita para que os avisen de los vídeos un fuerte abrazo y si no estáis suscríbete y si no estáis suscríbete y si no estáis suscríbete y si no estáis suscríbete